Continuamos con la información de la cultura y el entretenimiento, en esta oportunidad le voy a presentar a Naldi, que nos viene a presentar Guatapé, una producción musical hecha junto a Nathan y Chander, pues también le damos la bienvenida a Naldi, mi hermano, qué gusto tenerlo por acá en las cámaras de CNC. Ah, muchísimas gracias por la invitación, y nada, mira, ando por aquí en Medellín en el estudio grabando, contento con mi canción Guatapé, estamos rompiendo, ya nos acercamos para el millón de views con Nathan y Chander, la letra la hizo Chris, en las mismas que escribieron en El Poblado, que es un tema mundial, contento con las cosas que se vienen, y aquí seguimos, te quiero mostrar, donde hacemos la música todo el tiempo, en el estudio, entonces, chimba, chimba. Vale, hablemos de Guatapé, entonces, Naldi. Para las personas que no conocen, está la Piedra del Peñol, que es algo donde hay magia, o sea, es un lugar que cuando vendan a Antioquia, ustedes tienen que ir a Guatapé, porque está la Piedra del Peñol, están las cabañas, está la laguna, entonces es un lugar donde es mágico, y de ahí salió esa canción Guatapé, porque fuimos con una amiga a Guatapé, y nos enamoramos en Guatapé, y es algo romántico, y toda la canción se la escribimos a ella, entonces, es muy bacano, muy bacano que puedan venir aquí a Guatapé, y se puedan enamorar como yo me enamoré en esa vez. Genial, y tienes la participación de Jessica Cediel, que chévere, genial con tu video, Naldi. Sí, bacano que Jessica Cediel se vino desde Miami a Medellín, ella está viviendo ahorita en Miami, y se vino a grabar el video con nosotros, entonces fue una experiencia muy bacana, porque la química fluyó, grabamos el video en Guatapé, ella, las tomas que hizo fue increíble, su carácter, su humildad, como modelo rompió el video, entonces agradecido también con ella, que rompió durísimo. Bien, genial, le vienen muchas cosas para este 2022, Naldi. Sí, se viene, mira, mucho trabajo, disciplina, constancia, y no bajar la guardia, y cada vez trabajar el doble por el sueño, porque es bueno soñar, pero de nada sirve un soñador que no trabaje, entonces prefiero trabajar el doble y no soñar tanto. Genial, claro, que sigo en las redes sociales, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo sabemos más de ti? En las redes sociales, mira, me encuentras como Naldi, con Y, Naldi Oficial, ahí siempre voy a estar interactuando con todas las personas nuevas que me siguen, les voy a estar mostrando los previews de mis canciones, me gusta hacer preguntas y respuestas, hacemos premios, todo, invito a las personas acá al estudio de Medellín, así que nada, síganme en Naldi Oficial, que ahí encuentran todo sobre mí. Vale, mi hermano, un saludito para la gente de Pasto. Un saludito para la gente de Pasto, espero estar muy pronto por allá compartiendo con todos ustedes, he escuchado muy buenos comentarios de la gente de Pasto, así que yo sé que este año voy a estar por allá compartiendo con todos ustedes, y nada, la buena, un saludo de parte de Naldi, de Clam Music, desde aquí, desde Medellín, Colombia, un saludo y mi mejor energía para todos ustedes. Naldi, mi hermano, muchas gracias por estar con nosotros en Canal Ciencia, mi hermano. No sé, muchísimas gracias Jimmy por su tiempo, por abrirme las puertas de este canal, estoy muy agradecido, y nada, que sigan pasándole excelente. Que te estoy esperando, pa' cerrar el día con broche, que tú me montes encima, pa' mí tú eres vitamina, y quiero verte brincando, en la parte de atrás del coche, sentir esa adrenalina, que rico cuando tú dominas, yeah, yeah. This is Naldi, baby, contigo los momentos se pasan mejor.